El 5 de mayo de 1871 en Guantánamo, en un lugar correspondiente a la jurisdicción de billateras que unos llaman palenque y otros peladero, Guillermón Moncada logra poner fin a las hazañas del infame jefe de aquellas bárbaras escuadras después de cinco horas de combate, luchando en duelo cuerpo a cuerpo y para que no quedase duda del cumplimiento de la orden que había recibido, como símbolo de la victoria obtenida por él, envía a Máximo Gómez las insignias y la espada del vencido. Por esta significante proeza, Moncada es ascendido gloriosamente a Teniente Coronel. La reunión de la Mejorana es un suceso ocurrido en el antiguo Departamento de Oriente, Cuba, el 5 de mayo de 1895, en el contexto del inicio de la guerra necesaria, 1895-1898. El encuentro de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo para decidir los planes y organización de la guerra fue un encuentro histórico en el que, a pesar de las discrepancias, quedó demostrado el interés supremo de todos los presentes en ese ingenio el 5 de mayo, la independencia absoluta de Cuba. En la finca Vega Morales, a 9,8 kilómetros al noroeste de la aldea San Cristóbal, en ese entonces provincia de Pinar del Río, en la Sierra del Rosario, las fuerzas de Antonio Maceo emboscaron una columna fuerte que marchaba de San Cristóbal a Bahía Onda, dirigida por el general Serrano Altamira. El 5 de mayo de 1977, se crea el Centro de Medicina Deportiva en Santiago de Cuba. Brindar una atención médica especializada a los atletas de alto rendimiento constituye su principal misión.